Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, pues el día de hoy iremos a hacer una entrevista a una emprendedora de acá de La Tacunga, claro que sí, acompáñenme a ver el siguiente video. Hola amigos, soy de aquí de la ciudad de La Tacunga, una emprendedora... Hoy en este día le vine a hacer una pequeña entrevista, espero que no le moleste, es parte de un trabajo en clase. Muy bien, la primera pregunta es, ¿a qué edad dejó la casa de sus padres? A los 14 años. A los 14, muy bien, muy joven, ¿eh? Así es. La segunda pregunta es, ¿a qué edad tuvo su primer hijo? A los 15 años, a mi hija. Muy bien. ¿Desde cuándo tiene este negocio? Este negocio tengo hace 7 meses me dieron. En su negocio, ¿qué fue lo peor que le pasó o algo que no fue agradable para usted? Agradable, hace como unos 20 días las personas que les venían y comían y al final no me pagaron, me quedaron debiendo. Eso es lo peor, porque si uno trabaja es para aumentar su kiosquito. Claro, ¿qué pan hay? Así. Un saludo para el licenciado Víctor Silva, de aquí de La Tacunga. Por favor, no ponerle cero, ponerle 10. Gracias. Amén. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. Y pues nada. Ando por aquí por. Por Guaranda. Por una. Por una parte de Guaranda. Y pues nada. Solamente quería despedir el video. Porque ya venimos allá de la Tacunga. Y estamos por acá por Guaranda. Trabajando. Trabajando. Así que. Pilas capos. Pilas.